...diploma y si queremos cambiar la Argentina a los políticos tenemos que dar el ejemplo. Totalmente, sí, como debe ser, porque hay que respetar el tiempo de los jueces que tienen causa y que nos vienen a entregar un diploma y que atrasamos toda una actividad por la impuntualidad de los demás. Corrección, una Argentina distinta, una Argentina donde la ley se va a cumplir y donde no podemos faltar el respeto del pueblo y si queremos eso tenemos que empezar a dar el ejemplo a nosotros. Exactamente, bueno, el gabinete se viene desarrollando y cumpliendo muy bien, el ministro de infraestructura como los demás ministros son todos amigos, así que vamos a poder trabajar mucho para San Juan. Yo tengo una reunión con Karina y con Javier en la mañana y después tengo una reunión en la noche donde nos juntamos, en la tarde noche donde nos juntamos todos los legislativos nacionales, los legisladores nacionales, para también hablar con Karina y demás por el tema de actividad del Congreso. ¿Cuánto no eran los diputados? El 7, nosotros los diputados y el 29 los senadores. ¿El 7 de la ley? Sí, en esta etapa no, pero dentro de poco sí. Y todo, no, ya está nombrado el terminería. Y no hay ningún sanjuanino en esta etapa, más adelante seguramente sí. Hay dos, hay tres etapas en el gobierno. Muy bien, Omar, ahí compartíamos las declaraciones del diputado electo Omar, digo... José Pelú. José Pelú. Que ardancó un poco enojado, ¿eh? Por el horario... Se lo veía molesto. Sí.